Moviendo los kilos desde Sudamérica hasta USA De regreso el secre, me trae los billetes, buen botín aquel Con una superona en troca blindada para ruletear No es que tengan problemas, pero la envidia donde se está Con humo relajante quema mi cigarro nomás pa' variar Resuelvo problemas con mucha paciencia al estado mental Y hoy me encuentro aquí, ya mañana quien sabe Yo solamente quiero beber otro día antes de que sea tarde Me propuse salir, el barrio fue a buscarle Y antes de los treinta y seis mil fortunas me tocó perrearle Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y puro al doctorillo, a tu recorrección Un polvo me levanta, si la cuenta es larga, toca desvelar Soy contador y eso que ni la prepa la puedo terminar El whisky me relaca, una buena dama en su presidencial El deportivo abajo, solo dos asientos, please no molestar Así todos mis días, nada impresionante, no mal lo que es No somos principiantes, ya van varios años desde el día aquel Si me toca morir, que esté en un instante No volvería a sufrir porque ya conocía aquella perra hambre Yo sigo sin dormir, al maquinar no parar Y yo ya me les fui a que ando pa' servir si algo se les atora